En el municipio de la playa de Belén, de manera sigilosa, este hombre que viste prendas de color azul con negro, busca hurtarse de esta motocicleta de placas MZF-80B, sin captar la mirada de los pobladores, pero sin percatarse de que una cámara de seguridad registraba su accionar delictivo. En un primer momento, este joven llega y observa a todas partes, creyendo que nadie se daría cuenta del delito que cometía. Luego se va acercando más a la motocicleta para montarse en ella y, como si nada, hurtarla. Ante el accionar delictivo de este hombre, la comunidad y las autoridades buscan lograr la ubicación del mismo y de la motocicleta.